El 3. En Uruguay, Fernando Saucedo se vive ante Cristian Palma y Cecilia Comunales con María Miranda. Y en Japón, Néstor Narváez va por el título Super Mosca frente a Toshiyuki Igarashi. Y Shinsuke Yamanaka se vive ante el mexicano Tomás Rojas. El 10. Pablo Farías se enfrenta a Carl Frosch. El mejor boxeo está en Taze Sports y en Taze Sports HD.